Hola, amigas y amigos de YouTube. Gracias por estar aquí. Gracias por su incondicional apoyo, por estar siempre atentos y atentas a cada uno de los videos que con cariño, profesionalismo y con mucho amor hago por ustedes y para ustedes. Como ya lo saben, yo soy Giancarlo Dubén y en el video de hoy quiero hablarles del portafolio. El portafolio como una estrategia o una herramienta de evaluación a nivel educativo. Pero antes de continuar con el video, quiero compartir con ustedes un poco sobre lo que a mi parecer viene a la mente cuando nos hablan del portafolio. Cuando a mi me hablan del portafolio y seguramente a ti te pasa igual, me vienen a la mente imágenes o objetos como este. Una cajita de cartón, como vi que lo hicieron en televisión, por cierto me salió un verso, que tiene forma de maletica y que sirve para guardar cosas. Pero también pudiéramos tener otros ejemplos de maletica. Este es de tela, que tal vez sirve de portafolio. También pudiéramos tener como esta carpeta tipo maleta, con una calidad digamos más elegante por el material, que pudiera servir de portafolio. Y por qué no esta maleta también nos pudiera servir de portafolio, porque además eso es lo que nos viene a la mente cuando nos hablan del portafolio. Pero quiero en este video decirle que el portafolio va más allá de esas maleticas, porque realmente el portafolio no va a ser evaluado por lo estético de su exterior, por la forma de la maletica. Porque además no solamente en esas maletas podemos hacer portafolios, nosotros también podemos hacer portafolios digitales. Y donde podemos guardar esos trabajos digitales o ese portafolio digital, lo podemos guardar en un pendrive, ¿si? Entonces bueno, de eso se trata el video de hoy. Seguidamente quiero decirles que esta estrategia o herramienta pedagógica de evaluación tiene estrecha relación con la bitácora, que fue uno de los videos que recientemente colgué en este canal, que si no se han suscrito es el momento de hacerlo y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Y bueno, al final del video le voy a dejar el enlace por ahí arriba para que puedan ver el video, si no lo han visto, de la bitácora y vean que hay una estrecha relación, sobre todo por la forma cronológica que se elaboran o se desarrollan estas estrategias pedagógicas de evaluación. Pero bueno, como les decía, esta estrecha relación que tiene con la bitácora, también es importante decirles que lo que busca el portafolio es compilar o hacer una compilación de los trabajos realizados por una persona, por un estudiante. Pero no es solamente guardar o compilar información por guardar. Pues el portafolio lo que debe buscar es un logro y un avance desde una reflexión permanente. Que el estudiante o la estudiante pueda reflexionar permanentemente y valorar sus avances a nivel cognitivo. Entendiendo pues que desde estos logros y avances de reflexión permanente, es necesario entender que debe haber una reflexión permanente, debe haber un propósito claro dentro de lo que se está realizando en el portafolio y por supuesto también una intencionalidad. Debe tener intencionalidad pedagógica la elaboración o esta estrategia de evaluación que se está desarrollando en estos momentos. También es importante resaltar que durante los procesos de evaluación, la autoevaluación juega un papel muy importante. Por eso es que hablar de portafolio es hablar de autoevaluación. Porque cada uno de los participantes o las participantes, no importa de qué nivel o modalidad sean, podemos hablar del subsistema de educación básica, inicial, primaria, educación media y jóvenes, adultos y adultas. Esta estrategia o esta herramienta pedagógica de evaluación le va a ser muy útil. Pero si usted está en el subsistema de educación universitaria, también usted va a ser, al hacer uso de esta herramienta o de esta estrategia le va a ser de mucha utilidad para que cuando en algún momento pronto, esperemos que así sea, nos volvamos a encontrar con nuestros docentes o nuestros compañeros, podamos no solamente al docente mostrarle todo lo que fue de nuestro trabajo realizado durante estos días y tener como unos medios de verificación de cómo fue el avance formativo, autoformativo en cada uno de nuestros hogares. Pero también esta estrategia puede permitirnos, cuando nos encontremos, compartir con nuestros compañeros y compañeras cómo fue nuestra experiencia durante los días de cuarentena social o de aislamiento social producto de la pandemia del COVID-19. También es sumamente importante entender que si hablamos de tipos de portafolio, no solamente podemos ver el portafolio, insisto, como la maletica donde vamos a guardar cosas, pues hay cosas materiales que se pueden guardar en maleta y está bien. Pero también podemos hablar del portafolio digital. Es por ello que al inicio de este video le hablaba del pendrive, porque nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, portafolio físico, que son todos esos trabajos que ustedes han hecho o que hemos hecho o que vamos a hacer y que se pueden guardar en esas maletas. Importantísimo. No se puede evaluar, no se debe evaluar la calidad del material con que fue hecho el portafolio como maleta, porque realmente no es lo más importante. Lo más importante es el contenido y el aprendizaje que cada uno de los estudiantes tuvo al momento de hacer ese portafolio. Entonces, ese portafolio físico puede dar respuesta al uso de las maleticas. Pero también podemos visualizar la posibilidad de tener un portafolio digital. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si tienes una portátil canaima, si tienes una tablet, si tienes una computadora de PC, de escritorio o tienes una laptop, usted puede abrir una carpeta, ¿sí? O con la ayuda de algún adulto abren una carpeta y dentro de esa carpeta pueden tener tantas carpetas como sean necesarias donde van a guardar, ¿sí? O van a compilar toda la información digital que pudieran haber hecho. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer digitalmente? Por ejemplo, en un documento de Word pueden escribir ensayos, resúmenes, pueden escribir inclusive aspectos que le haya gustado de una película. En Excel pueden inclusive abrir una hoja de Excel y colocar en una columna las palabras en inglés o cualquier otro idioma de alguna canción que hayan escuchado durante estos días, ¿verdad? Y en otra, en la columna siguiente, colocar el significado o la traducción de estas palabras. Por ejemplo, también podemos hacer mapas mentales, conceptuales, esquemas en PowerPoint o alguna presentación en PowerPoint de alguna exposición que te gustaría hacer cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Los audios, los videos también nos puede guardar en carpeta. Entonces, usted puede tener una carpeta que diga portafolio y su nombre, por ejemplo, y dentro de esa carpeta tener muchas carpetas de acuerdo a tu necesidad que digan canciones escuchadas durante la cuarentena, trabajos realizados durante la cuarentena, videos, audios que pudiste haber hecho dentro de la cuarentena y cada uno de esos elementos guardarlo en diferentes carpetas. Y por supuesto debe haber una carpeta específica donde haya reflexiones permanentes, donde haya autoevaluación de lo que existe en cada una de esas actividades y por supuesto insisto en tener claro cuál es el propósito o la intencionalidad pedagógica de cada una de esas actividades que han realizado o que piensan realizar durante estos días y que desean guardar en ese portafolio. También, bueno, es importante recordarles, como les decía, que esta información va a ser para el docente una posibilidad de que usted le demuestre con estos medios de verificación para que el docente pueda evaluar y pueda calificar su desempeño en este lapso, en este momento o en este año escolar. O también para que cuando te veas con tus compañeros puedan intercambiar, compartir, interactuar cómo fue tu experiencia durante estos días de cuarentena. Recuerden también utilizar sus útiles escolares, sus cuadernos, sus libretas, eso forma parte también del portafolio. Y recuerden siempre, por favor, que el portafolio no es una mera acumulación de trabajos. Si el portafolio lo vemos solamente como un espacio para guardar, una maletica para guardar trabajo, no estamos haciendo el trabajo para él. ¿Ok? Así que bueno, espero que este video le haya gustado. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, darle a la campanita, manito arriba si te gustó este video. Y por supuesto, también puedes seguirme por mis redes sociales en Facebook. Puedes encontrarme como HolaSoyDuben en Instagram y en Twitter. Me pueden encontrar como arroba jcduben y también puedes visitar mi blog que es www.profesorjcduben.blogsport.com. De verdad, espero que haya sido útil este video y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Cuídense mucho y recuerden, no salir de casa y si hay que salir, utilizar el tapabocas por nuestra seguridad. Chao. Chao.